Dormí, veleza, dormí, y binari soñerai, que dos trenes no habrán, que quizás esta vez no nos dejemos. Amigas, amigos, los quiero invitar para el concierto lanzamiento de mi último disco, Ser del Sur. Esto será el miércoles 7 de junio en la SCD de Plaza de Gaña, a las 20 horas. Ahí nos vemos. Dormí, veleza, dormí, y tuy fianchi palidí, le miemán y un bravado, y chertaní, tú de miércoles, de mi corazón. Gracias por ver el video.